hola hola mi familia de estilosas qué tal estáis en el día de hoy espero que estéis súper bien nos toca nueva colección de zara preparaos porque hay unas cosas muy bonitas ya os había comentado que os estaba preparando el vídeo de tendencias os voy a comentar en ese vídeo las tendencias que han propuesto los diseñadores en pasarela pero quería venir a las tiendas a comprobar si esas tendencias ya están en la nueva colección de las tiendas o se quedan simplemente en pasarela y luego a lo largo de la temporada ya sabéis que van introduciéndolas en tienda comenzamos como habéis visto el color bueno lo vais a ver a lo largo de todo el vídeo sigue muy presente chicas esto ya se enfocado bueno pone nueva colección pero son prendas más bien de verano quizá algunas podrían ser adaptadas al otoño un mono mirar qué bonito los botones chicas ya os había comentado yo en nuestro vídeo de tendencias que últimamente se estaban enfocando bastante en el tema de los botones porque esto viene a raíz de la estética de los años 60 70 que los botones eran los grandes protagonistas en las prendas de aquí que a mí me llamen tanto la atención en las blusas que ya sabéis que compro vintage y todo eso pues suelen tener botones muy bonitos bueno pues la gran mayoría de las prendas de esta nueva colección de zara tienen unos botones o son forrados en su misma tela o son de brillos algo especial tiene y a mí me encanta una blazer blanca pero como podéis ver mirar los botones los que os mencionaba anteriormente van forraditos tanto los de la manga como un botón central que sólo lleva uno luego lo que es la solapa va como en una tela de razo súper bonita estilo smoking cuesta 49,99 está chulísima ya sabéis que una blazer blanca es un fondo de armario que nunca va a pasar de moda año tras año nos presentan una lo que le van variando pues algunos toques no para hacerla diferente por aquí me encontré bueno está plagada toda la nueva colección de conjuntos de parte de arriba y parte de abajo en este caso es una blusa con unas mangas muy amplias quizá es como una referencia a los kimono la manga súper amplia y llevaba como unas lazadas al final y mirar qué colores o sea mucho color mucho estampado son como setenteros total y estos son los pantalones que van a juego con esa blusa no sé a vosotras que os parecen los conjuntos os gustan así lo que es con estampados os parecen demasiado y compráis las prendas por separado también teníais que luego veremos en colores lisos sin estampados por aquí otro mono en un color al igual que el otro que era de pantalón corto este es de pantalón largo el otro era como un tono arena y este es más bien como un color caramelo clarito está chulísimo chicas mirar esa hebilla también me pareció súper bonita luego se ata al cinturón como hacia un lado y cae a forma de pañuelo ya os he mencionado también que los pañuelos son los reyes chicas si queréis que vuestros looks sean diferentes darle un toque personal de estilo propio nunca mejor dicho pues un pañuelo es la clave además podemos encontrar infinidad en el mercado a muy buen precio y que luego cuando los añadimos a los looks da ese toque especial simplemente con un pañuelo aunque vayamos básicas yo lo digo siempre y mirar que se me pasa este vestido que ha sido mi preferido de toda la colección verde ya sabéis que últimamente no paro de enseñaros cositas verdes tenía estampado de flores pero muy sutil y luego era un vestido que se puede llevar a modo de kimono era hermoso chicas bueno no os estoy mencionando los precios porque ya sabéis que los precios de Zara de nueva colección no son económicos precisamente y más o menos casi todas las prendas eran de 20 euros para arriba la gran mayoría de ellas de hecho casi todas esas prendas así que hubo un poco más especiales que los he enseñado al inicio pues eran de 40 para arriba pero bueno venimos a alegrarnos la vista como yo digo cuando entro a Zara voy más que nada a alegrarme la vista a coger inspiración para próximos looks de colores de estampados o de lo que sea y sobre todo pues eso pasar un rato agradable con vosotras porque voy a grabar los vídeos y además chicas bueno en esta ocasión venimos a ver si las tendencias están presentes ahora mismo no os voy a hablar de tendencias porque eso lo vamos a ver en nuestro vídeo de tendencias donde os diré qué tendencias he visto aquí en Zara y en el resto de tiendas que ya sabéis que yo os voy dejando todas las tiendas para aquí por el canal últimamente vais a ver un poco bueno a ver vais a ver muchos vídeos pero no tantos como subí anteriormente porque como ya os he mencionado en alguna ocasión mi tiempo de grabación está reducido por lo tanto es una pena pero bueno va a ser por un periodo de tiempo y luego volveremos a nuestros vídeos habituales aún así yo trabajo muchísimo para traeros contenido nuevo al canal y ahora mismo estoy grabando uno de outfit con los colores de la temporada como son el fucsial verde el azul bueno todos esos colores y muy explosivos los vamos a tener reunidos en un vídeo que lo tendremos y me imagino que hacia finales de esta semana mirar sandalias había un montón de sandalias y todas así como en un color caramelo la verdad que me encantan porque creo que le aportan un toque elegante a los looks por ejemplo si queremos ir con color blanco ese color va genial también con el verde así como este que estamos viendo en esta falda que por cierto es muy bonita o con color negro bueno con lo que es la gama de colores básicos queda bien pero luego con los colores más llamativos también encaja con lo cual creo que es un tipo de calzado que iría genial para añadir a nuestro armario en ese color me refiero luego por aquí un top seguimos con la tenencia del hilo bueno para otoño sí que es muy recurrido al menos en mi caso en mi armario siempre tengo piezas de otoño de hilo de crochet porque me gusta mucho creo que le da el toque así especial a los looks también cuesta 15 con 99 mirar este no está tan caro si lo comparamos con el resto de prendas era un hilo muy finito y era como de líquera se estiraba pendientes mirar estos están bonitos para algún evento festivo eso también he notado en esta colección nueva de zara que tienen como toques muy festivos luego veremos pero hay así como sandalias de tacón cosas con brillos y ropa más enfocada a lo que es la festividad mirar otro conjunto de estos que os mencionaba que van con pantalón y esto ahora veremos no recuerdo si llevaba una blusa un body ahora lo veremos porque ahora lo enseño y es con estampado tie-dye lleva mucho color como podéis ver seguimos con la tendencia de lo colorido esta próxima temporada no nos va a abandonar a mí ya sabéis que me encanta por lo tanto en lo personal estoy más que contenta con ello y bueno el tejido son casi todos como imitando seda son satinados que ya os he mencionado también en alguna ocasión no me conocí por aquí o por las fotitos de instagram que si no me sigues en el primer comentario de este vídeo en la cajita de información te lo estoy dejando pues por ahí os había comentado pues que este tipo de tejidos nos aportan como un toque más elegante a los looks y por aquí está la blusita que la verdad que está muy mona también a mí ese conjunto me ha gustado bastante un vestidito mirar este color está presente en varias de las prendas al menos de esta tienda llevaba como un nudito imitando como si fuese una blusa y luego debajo cae un vestido midi súper bonito también lo tenéis en este tono y también estaba en color blanco el tejido como muy finito este es de verano creo que es ideal si viviese en zona de playa para añadirle un sombrerito de así monísimo unas cuñas un bolsito de rafia quedaría muy quedaría ideal luego me encontré con este otro conjunto que ya os digo que la gran mayoría de prendas eran conjuntos que es también son unos pantalones y son todos así pantalones pues más amplios en estos son culottes o sea son un pelín más cortos que los anteriores y luego llevan una blusa a mí me cautivó lo que es la combinación de colores y si podéis observar el estampado como pilsay de pañuelo la verdad que está chulísimo mirar estamos mezclando un verde tirando a dorado con color naranja y con un beri peri que está chulísimo y por aquí tenemos la blusa este sí que lo veo ya más enfocado de cara al otoño por los colores que son así como un poco más apagados a pesar de tener mucho color y bueno pues está muy muy bonito esto también creo que si tenéis algún evento especial pues sería una muy opción a tientas chicas por aquí algo que va a estar muy en tendencia la próxima temporada os adelanto algo del siguiente vídeo va a ser el color dorado y el plateado mirar por aquí me encontré con estas bailarinas que la verdad que yo tenía unas similares hace yo no sé cuántos años de la pequeña en color blanco recuerdo y pues me encontré con esas en color dorado y me la recordaron porque ni me acordaba de ellas la verdad mirar por aquí este es similar al otro que hemos visto anteriormente el otro conjunto pero con tonos más azulones también está chulísimo es el mismo patrón y si podéis ver debajo de la blusa no sé si lo habéis visto pero no acaba como una camisa normal sino que acaba cuadrada como si fuese un pañuelo por aquí otro conjunto esto es una blusa similar a la que hemos visto al inicio del vídeo que os decía que tenía mangas amplias como la de los kimonos pero en un color azul vibrante este color también vuelve chicas hace bastantes años tuvo como el boom que yo recuerdo que tenía el armario plagado de este color y luego quedó como en el olvido y ahora vuelve ya sabéis que en la moda todo vuelve y bueno aquí tenéis los pantalones seguimos el mismo patrón amplios y led ya sabéis que este tipo de conjuntos es como para dar un aire más relajado al look y tal con lo cual los tejidos pues son así más vaporosos y los pantalones más amplios un bolsito plateado ya os he dicho que estos colores vienen pisando muy fuerte dejadme saber en los comentarios si a vosotras os entusiasma esto de agregar cositas plateadas y doradas a los looks sobre todo en accesorios chicas aunque también se va a ver en prendas o si no por todo lo contrario pues no os gusta para nada a mí es algo en lo personal no me llama demasiado la atención tendría que probar y ver y tal como quedaría pero no es algo que me conquiste sinceramente por aquí esto era un conjunto venía esa especie de top con estos pantalones y tenía también la americana juego o sea si la blazer a juego estaban chulísimos también mirar unos pantalones blancos ya os he dicho que estoy en busca de unos todavía chicas me he resistido y no he comprado absolutamente nada en rebajas ya sabéis que tengo demasiada ropa que las tiendas me mandan muchísimas cosas para colaborar y bueno pero voy a comprar tengo fichadas algunas cositas lo que pasa que estoy esperando porque en zara de rebajas han puesto ya en algunas prendas como las segundas rebajas pero en otras que son precisamente las que a mí me interesan que son faldas y eso pues todavía están como al mismo precio que le hicieron al inicio de las rebajas como de primeras rebajas con lo cual noelia se está esperando a ver si lo rebaja más y luego os haré un vídeo con las cositas que me haya comprado de rebaja ya sabéis con sus looks correspondientes y todo bueno por aquí una faldita mirar seguimos con los estampados así como psicodélicos de los años 60 70 esto era una mini falda y también tenía una camisa juego en creo que este ha sido el único conjunto que he visto que era de falda y no de pantalón porque el resto al menos en este zara que yo he estado eran todos de pantalón y camisa y también como podéis ver tiene el arco iris entero porque mirar están todos los colores y con varios estampados la camisa cuesta 39,99 y bueno la verdad que de tejidos no estaban mal eran tejidos bastante buenos aparentemente por aquí unos zapatos en un color rosa barbie lo llamo yo seguimos con esta tendencia de apliques en la zona delantera de los zapatos he visto varios de hecho aquí tanto había unos iguales a estos pero transparentes como de vinilo que también sabéis que es una tendencia que llevamos arrastrando no sé casi cuántas temporadas otras yo creo como cuatro o cinco temporadas que tuvieron su boom mirar por aquí lo que os decía pues de vinilo yo no tengo ningún zapato de este estilo nunca he tenido y a pesar de que se pusieron muy en tendencia porque yo creo que esto tiene que sudar el pie y tiene que hacer daño no sé si alguna de vosotras lo tiene dejármelo saber pero yo no tengo nada ni me he probado nunca nada porque tampoco es algo que me llame mucho la atención y bueno mis estilosas me voy a ir despidiendo por el vídeo de hoy si te ha gustado no olvides regalarme un súper like porque sabes que me ayudas mucho si te gusta el canal también por aquí debajo te puedes ir a suscribir para no perderte ninguno de los vídeos ya sabes que como os he comentado os voy a traer un vídeo donde estemos combinando pues los colores de la temporada también vamos a tener más colaboraciones conseguen que me han llegado unas cosas hermosas y tenemos más vídeos por ahí chicas tengo muchas cosas que traeros pendientes y estoy trabajando mucho para poder tener todo listo en el canal te mando un besito muy grande ya me puedes ir contando si te has comprado tú algo de rebajas porque yo ya os digo que todavía no he comprado nada y ahora sí que me despido pasar un día estupendo te mando un besito muy grande